¿Qué rollo gente de YouTube? ¿No les ha pasado que a veces hacen una fiesta bien vergas? Todos toman, todos comen, todos hacen un pinche desvergue, pero a las 3, 4 de la mañana que todos se van, nadie se queda a limpiar, ya sabes, tú soy DJ con cansancio, ahí, eh, 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 tengo que limpiar. Pero en Chatev les vamos a enseñar un pequeño experimento que los va a entretener y divertirse mientras limpian y todos sus amigos querrán quedarse a limpiar con ustedes. Finta, no es cierto. Y lo único que tienen que conseguir es la acetona, ese líquido que usan las ladies para las uñas y un recipiente. Así que van a agarrar la acetona, la van a echar, nomás trucha con el olor, que no los pongan acá, uuuu. Echan un poco y luego van a agarrar todo lo que encuentren de unicel y miren, para adentro se empieza a disolver. No es truco de cámara, no es magia, ciencia, ciencia loca. De hecho agarran más, de hecho aquí tengo 3 y miren, para adentro, sobres, pum. Nomás le empujan para que se haga más rápido y miren. Para adentro, chavo. Que el plato de las papitas, órale, sobres, para adentro, pum. Y miren, de volada. De hecho si tienen estos vasos ya se fregaron porque eso no sirve. Pero sí, al final les va a quedar acá la acetona y el poliuretano, acá todo bleh, como masita. Ya nomás lo tiran y todos a dormir. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse en YouTube, en Facebook, compartir el video, denle like, no olviden tomar su lechita y a dormir. No, porque a mí, no, yo no, estúpido, chide, suscríbanse, like, comenten, chide.